Vamos con una historia bastante truculenta que se está viviendo en México y que compromete a un artista colombiano. Ojo, todos sabemos que Brian Fanier Álvarez, más conocido como Manuel José o Yo me llamo José José, respondemos. Yo me llamo José José, en estos momentos está enfrentando un reclamo de paternidad, señores, en México. Resulta que hay una mujer que se llama Adriana Álvarez Gutiérrez, que asegura que sostuvo una relación sentimental en el año 2015 con nuestro artista colombiano, con nuestro José José. Y que en el 2016, producto de esa relación sentimental, ella quedó embarazada y nació un niño. ¡Ay no! ¿Se repitió el boroló? ¿Se repitió? Exacto. Pues voy para allá, es muy paradójico porque recordemos que durante mucho tiempo él ha estado reclamando ser el hijo biológico de José José. Claro, sí. Lo que dice, digamos, esta contraparte que sería Adriana Álvarez por medio de su abogada, es que José José, nuestro José José, no se ha querido hacer la prueba, que le han hecho notificaciones, que se ha estado escondiendo, nosotros obviamente hablamos con él también, él sabe del tema, sabe del nacimiento del niño, obviamente, él dice que no le ha llegado ninguna notificación, ni se está escondiendo, ni mucho menos, pero que en algún momento cuando supo del tema él se alejó también porque esta mujer, según sus palabras, las de él, empezó a hacer una serie de exigencias que él empezó a sentir incluso como si fueran una extorsión. Pues bien, la abogada de esta mujer, señores, no aguantó más a un programa muy importante al lado nuestro en México, le dio unas declaraciones que ustedes van a ver a continuación, en donde deja bastante mal parado a nuestro querido José José. Ventaneando es el programa para el que dio esta declaración, es como si amos, claro, así que escuchen a María de los Ángeles Margavis, y qué dice ella sobre todo este tema de José José y de este problema de paternidad. Desde que nació la criatura huyó, huyó, se escondió, como las ratas abajo de la cloaca, hasta este momento no hay forma de localizar al señor, vamos al domicilio y que ahí no vive, que ahí no está. Todo esto se ha hecho en base a notificaciones a la Ciudad de México y a diferentes lugares. Ya nos cansamos, ya el juzgado está cansado y el juzgado, ¿qué va a hacer? Proceder a los edictos. Y ya posteriormente, pues entonces, a la hora que ingrese al país, pues tendrá ciertas consecuencias jurídicas donde tendrá forzosamente que presentarse. Claro que se esconde, claro que no puede continuar con sus obligaciones paternales, no le interesa al señor por sus fans. Si no se escondiera el señor y fuera un agente con principios y moral, como debería de serlo, porque además es una figura pública, ya se hubiera presentado el señor al juzgado cuarto familiar de Naucalpan y hubiera comparecido y le hubiera dicho al juez, señor juez, aquí estoy, practíquenme la prueba pericial, ¿por qué no lo ha hecho? Claro que se esconde. Chica, pero ella tiene toda la razón, porque el señor no lo ha presentado, porque el señor, pero, pero, no, no, gordo, pero espérate un tico. Sí, sí, dale, dale. Es decir, él, el pobre, ha tenido que sufrir o padecer. Lo mismo. Exactamente lo mismo cuando, acuérdense de todo el lío de él con su padre, José José, la prueba de ADN, etcétera, etcétera. Si él sabe perfectamente lo que se siente estar en ese lugar, oye, cómo no se presenta y se sabe que, así como dice la abogada, tenga, aquí estoy, ¿en qué le puedo solucionar? Pero lo que ella dice, lo hemos tratado, busca por cielo o tierra y no aparece este hombre. Pero, bueno, está bien, sea la circunstancia que sea, porque es que cada historia hay su versión, pero a mí lo que me pasa es que como la embarazada es como la abogada, Dios mío, o sea, ella está histérica, como si ella fuera la afectada. No, mi amor, son abogados, para eso los contratan y para eso los pagan y ganan bastante. Lo que pasa, y aquí como dicen ustedes, es la ironía, la ironía de negarle a un hijo la certeza de saber de dónde viene, eso no se lo puedes quitar fuera de la extorsión económica y de todo eso, esa certeza se la debes a ese muchacho, ya sea que sí o ya sea que no. Pero hay una cosa, sí. Ojo, esperen un momentico, que las cámaras de la red se le han ofrecido, se le han ofrecido. Sí, señor. Mucho. Hay una cosa que pasa en estos casos y es que la gente cuando vive ese tipo de situaciones o tiende a repetirlas o hace todo lo contrario, están esas dos situaciones claras ahí. Entonces, aquí lo que estamos viendo claramente es que este muchacho, pues yo me llamo José José, es estar repitiendo lo que, como cobrándole a la vida, diría yo, no sé, o por qué está repitiendo. Está demasiado psiquiátrico. ¿Por qué está repitiendo el esquema de su papá? Claro. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Eso no se hace cuando se ha sufrido en la vida. No se hace. Es serio, muchachos. Pero espérense. Nosotros obviamente volvimos a buscar a José José, yo me llamo José José, pero en el momento dijo que no podía, que no quería referirse al tema. No creo que esté evadiendo responsabilidades. Yo tampoco creo. Pero ya la está viendo grave, ¿en qué sentido? Ya lo dijo la abogada, en el momento en que vaya a llegar nuevamente a México, si no está en México y va a entrar, ahí ya lo van a coger y le van a decir... Y México es su mercado más importante. Pero, 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 chicos, si no estuviera pidiendo responsabilidades, esto no se hubiera ido hasta estas instancias. Claro que no somos nosotros... No, 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 Mari, pero es que hay una circunstancia que no conocemos del man, es que él debe tener un periodo, ha querido tener callado porque pronto es su arma, pero solamente se resolverá con la prueba de embarazo, es que yo creo que ahí... Exacto, de ADN. De ADN, de ADN, porque el embarazo ya pasó y ya la criatura tiene cinco años. Sí, perdón, de correo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Juan Carlos Giraldo no estaba mamando gallo cuando decía que Vargas y su brutalidad es ahí esta? ¡Sus despistes! Mari Méndez, Mari, Mari, pero la verdad es que sí quiero que le sigas ofreciendo tú que eres la experta a Manuel José. ¿Por qué? Dale, Mari. Le voy a contar una cosa, donde esto sea verdad, este hombre entra al desprestigio. Pues esto no se lo perdona la sociedad.